Somos Costel Group, especialistas en aire acondicionado y en taller de chapa y pintura. 2000 metros cuadrados a tu servicio, con tecnología de última generación. Capitán Florencio 4205-2305-7777. Costelgroup.com.org Alexi, bienvenido a Tirando Paredes, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Andas bien? Bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, vos lo viste así también, que el otro día tuviste un buen rendimiento. Sí, creo que el equipo en general, sacando esa jugada de arranque que nos toma la verdad medio desorganizado y tal vez faltó un poco de comunicación a la hora de defender esa pelota. Después en línea general les hizo un muy buen partido, un partido inteligente, donde se intentó jugar lo que se pudo, ya que el paso estaba bastante alto y a veces tal vez salir jugando era un poco arriesgado porque la pelota se quedaba mucho. Creo que, como te digo, en líneas generales fue un buen partido del equipo. A ver, para mí Nacional empezó mal. Los primeros diez minutos, no más aproximadamente. Liverpool fue superior, que mismo tuvo, luego del gol, un par de chances más. Sobre todo una que fue prácticamente mano a mano con Conde, que la pelota pasa sobre el palo derecho. Después sí, yo comparto contigo, Alexis, que Nacional fue muy superior a tal punto que, por ejemplo, en el segundo tiempo Liverpool casi nos llegó sobre el arco. Sí, sí, coincido, coincido. Tuvimos un arranque de partido, pasa que cuando recibís gol... Tan temprano. Exactamente, tan temprano como que te sacude un poco y todo lo que nos venía pasando en el campeonato, entonces tal vez hace que uno dentro de la cancha le venga dudas o miedos. Gracias a Dios encontramos el empate y después nos fuimos acomodando y después terminamos haciendo un buen partido del equipo. Claro, claro. En esa jugada del gol de Liverpool, luego se quedan hablando vos y el mama. Que mismo vos, creo que le preguntabas, o el mama vos, ¿quién estaba con el jugador? ¿Con el ocho quién estaba? El ocho era Baxter. ¿Habían perdido las marcas ahí? Fue un tema, me parece, más que de comunicación. Es decir, quedamos el Pacha y yo en esa parte del área, porque ellos dividieron en dos el área, y eran tres jugadores de ellos. Entonces, lógicamente, dos nos cortinaron a mí y al Pacha y quedó Platero solo, me parece que es el que cabecea al medio. Es un tema, lógicamente, que no puede pasar, porque todos sabemos que las pelotas paradas muchas veces definen partidos. Entonces, cuando el margen de error es tan chico, la verdad que recibir gol de esa manera tendría que pasar. Así que trabajaremos en eso también, en estar atentos en ese tipo de jugadas para que no pase. El partido lo terminan resolviendo bien, con la diferencia, mismo la diferencia ha podido ser amplia. Tuvieron un penal que pegó en el travesaño en el tiro de Sebastián Fernández. ¿Y por dónde pasa ahora cuando se ve en la novena fecha? ¿Ven la tabla de posiciones y se ven dentro de todo lejos? Porque más allá que todavía queda mucho, quedan 21 puntos. Está a 6 el anual y el clausura como que está más lejos aún. No, yo creo que sí. Primero que tenemos que sacar fuerza de donde sea, porque estamos jugando en un equipo grande en el que hay que salir a ganar todos los fines de semana. Entonces, más allá de que tal vez nos veamos un poco lejos en la tabla, nuestra obligación es ganar cuatro partidos, hacer lo mejor posible de acá al final del campeonato, para que cuando termine el campeonato ver hasta dónde llegamos, ojalá sea con alguna posibilidad. Claro, claro. ¿Y para vos, dónde está esa posibilidad? Y la posibilidad, sí. Lógicamente, lo más cercano en cuanto a cantidad de puntos es la tabla anual. Lógicamente, sería lindo poder conseguirlo, sabemos que es difícil, que los dos equipos que están arriba nuestro vienen haciendo las cosas bien, pero bueno, como te digo, nosotros vamos a seguir dando pelea hasta donde lleguemos. Claro. Bueno, ahora el partido del día jueves frente a Boston River. En el centenario. Rival duro, que juega bien, que se está metiendo en una Copa Internacional nuevamente, en el caso de Boston River. Después el domingo al Viera, con Wander, perdón. Con Wander, el domingo. Ahora la seguidilla, donde no se puede flaquear. Sí, exactamente. Se viene una seguidilla linda de partidos. También rivales que juegan bien al fútbol, que intentan jugar. Así que bueno, se van a dar partidos interesantes. Entonces espero que nos encuentre de buena manera a nosotros para poder seguir sumando a los tres. ¿Cómo está Diego? ¿O lenta? En realidad, recién llegó a los CEPES. Ayer hicimos regenerativo nomás. Creo que estaba un poco mejor. Me parece que sufrió un poco el tema que te decía. Lo que él me comenta, que sufrió un poco el tema del pasto alto. Muchos pases ahí entre nosotros. Tal vez que había que darle mucha fuerza. Entonces como que sintió un poquito el aductor, pero no creo que sea nada grave. Bueno, esperemos a ver lo que pasa en el entrenamiento ahora a las 10 de la mañana. Alexis, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Les mando un abrazo.